Muchas gracias Tom por cubrir un tema tan importante. Y como él dijo, animamos a todos aquellos con Parkinson a que se preparen para hospitalizaciones no planeadas, especialmente durante esta crisis de coronavirus. Aquellos en los Estados Unidos pueden solicitar un kit sin costo en parkinson.org diagonal store. Si están fuera de los Estados Unidos, los invito a que descarguen el contenido del kit en parkinson.org diagonal aware and care. Yo voy a estar moderando este panel con base en mi experiencia como terapeuta de crisis de la línea de ayuda del 211 ofreciendo terapia confidencial de corto plazo para crisis. Información en canalizaciones en cuatro líneas de ayuda distintas aparte del tiempo que dedico como administradora del programa comunitario para la fundación de parkinson antes de haber tomado el rol como directora junta de educación. Me acompaña Amy Weyer, autora del libro Entre el Trabajo y el Cuidado de los Nuestros, Cómo Lograr un Equilibrio, una escritora, ponente y consultora de talla internacional que se especializa en el cuidado y los asuntos familiares. Ella funge como experta nacional del cuidado familiar para AARP, columnista, vocera y moderadora del grupo de discusión de cuidados familiares del Facebook de AARP. Junto con Amy me acompaña Cara Barton, que es una trabajadora social clínica en el Centro Médico Keck de la Universidad del Sur de California en el Departamento de Neurología y Consultorios Privados. Ella provee recursos y canalizaciones para pacientes de neurología y sus familias y psicoterapia para individuos, parejas, familias y grupos. Ella ha sido facilitadora de varios grupos de apoyo para cuidadores de gente con distintas enfermedades neurológicas, junto con grupos de meditación y mindfulness y también es una instructora de yoga sensible al trauma. Muchas gracias por acompañarme chicas y bueno, vamos a comenzar con nuestro panel de recursos y cobertura de cuidados. Comencemos con nuestra primera pregunta que viene de Silvia en Florida. Mira, ¿cómo funciona el cuidado con Respite y cómo los cuidadores pueden tener acceso a este? Amy, ¿quieres comenzar? Claro, con mucho gusto comienzo. Y muchas gracias nuevamente, es un gran placer estar aquí y formar parte de esto. Bueno, pues el Respite es una de esas cosas que las personas entienden de forma diferente. De forma esencial, pensemos en el Respite como un break. Es alguien que viene a ayudarte, a cuidar a tus seres queridos y puedes tomarlo en la casa. Si es que ahí están cuidando a los seres queridos, a lo mejor viene alguien más ahí para pasar tiempo con ellos y cuidarlos para que tú puedas tomar un descanso. O quizá en algunos casos te puedes ir y hacer otras cosas. Bueno, obviamente ahorita no es posible hacerlo. Pero sí, yo también busqué Respite para que me ayudaran con mi papá. Llegamos a un punto donde a veces necesitábamos dos personas con él al mismo tiempo. Así que aún así era un descanso para mí porque yo podía hacer otras cosas en la casa y de todas formas estar ahí cuando lo necesitaba o cuando él tenía que ser ayudado para ir al baño o eso. Entonces pensemos en esto como el Respite en casa. Otra forma de Respite es el que se da fuera de casa. Hay servicios de cuidados diurnos para adultos o guarderías para adultos. Esa es otra forma importante de Respite. Entonces para algunas personas quizá pueden acudir a un centro de servicios matutinos para adultos. A veces tienen diferentes nombres. Y pueden ir diario los cinco días de la semana. Algunas veces solo uno o dos días de la semana. O tal vez solo parte del día y les da este break, este descanso. Y ahí se da un entorno de reunión donde se junden cuando las personas pueden socializar y tener actividades, comidas, una gran variedad de servicios que se pueden dar ahí. Mientras están en el centro. Y también es una forma muy efectiva en costos porque normalmente hay una tarifa fija para todo el día en vez de pagarle a alguien por hora. Y también hay instalaciones de Respite. Entonces a lo mejor su ser querido puede ir a sus establecimientos para una estadía corta o una residencia durante un pequeño periodo. Y esta es otra forma de verlo. Dos recursos clave para ustedes al buscar el cuidado de Respite. De hecho tres. Bueno, uno es que si su ser querido es un veterano, asegúrense de llegar con el proveedor de cuidados para veteranos que sean candidatos a estos servicios de Respite. Nosotros teníamos eso con mi papá y fue una gran ayuda. Teníamos seis horas, una semana sí y una semana no. Y otra cosa sería contactar al localizador de cuidados para personas mayores. Pueden ir al sitio electrónico eldercare.acl.gov y ponen su código postal y ahí les da un enlistado de su área donde pueden contactar las agencias que se dedican a trabajar para personas mayores y ver si ellos pueden ofrecer información sobre el Respite para su ser querido. Y también pueden llamarles al número 1-800-677-1116. Y ahí pueden hablar con una persona que les ayude a conseguir los servicios. Y el otro recurso muy bueno es la red de Respite de Arch. Ellos son una organización que se enfoca solo en el Respite y tienen una muy buena herramienta que es un ubicador de Respite. Así que pueden ir a archrespite, A-R-C-H-R-E-S-P-I-T-E punto O-R-G diagonal Respite Locator. Y ahí ponen su código postal y pueden encontrar todo tipo de programas. A lo mejor van a tener que pagarlo, pero en otros casos a lo mejor se paga a través de la asociación de veteranos, por ejemplo. O hay programas de Respite voluntarios, servicios locales de financiamiento del estado que a lo mejor se encuentran. Así que es importante conectar con todos los recursos. Sí, absolutamente. Y las agencias que mencionas para personas mayores creo que son un recurso clave que tener presente. Ahora es un poquito diferente según de dónde te encuentras. En algunas áreas hay agencias que tienen más financiamiento disponible y otras menos. Pero muchas veces hay por lo menos algún tipo de recurso sin costo disponible para ciertas personas en la comunidad. Entonces a lo mejor para ingreso limitado o algunos requisitos para calificar el servicio de Respite sin costo, según la agencia. Algunas veces hasta oficinas del condado que cuentan con un tipo de fondo para Respite. Pero bueno, siempre vale la pena checarlo. Cara, por pura casualidad, ¿qué tan frecuentemente escuchas tú con las familias con las que trabajas en la clínica que utilicen el Respite o crees que se podría utilizar más? Y bueno, creo que me agrada lo que decía Amy. El Respite puede venir de muchas formas y a veces esto quizás significa una persona que puede venir y estar con tu persona querida que tiene Parkinson para que tú tengas un descanso como el cuidador primario para, no sé, tal vez irte a McDonald's y comprarte un café de dólar o sentarte en la acera. Bueno, claramente esto pues era antes del virus, en este momento todo está un poquito patas para arriba con el virus, pero bueno, la idea es que ver de qué forma puedes tomarte un break. Yo creo que ser creativo es una de las claves, incluso con el COVID a lo mejor no hablar por una hora o buscar formas de tener un espacio saludable para poder manejar las situaciones difíciles. El Respite es una cosa importante y creo que vamos a hablar un poco más de esto, pero para las dos personas en la relación. ¿Y si yo puedo añadir algo más? Sí. Algunas veces el Respite es un familiar o un amigo que viene a pasar tiempo con tu ser querido y se pone a platicar con ellos para que puedas cocinar la cena o no sé, lo que está ahí presente el 100% del tiempo. Entonces, esa es una forma también de obtener un Respite gratuito. Y esto me lleva a otra pregunta muy buena de Amy en California, que nos pregunta, ¿cómo puedo recibir ayuda para no ser yo la que tenga que hacer todo? Porque estoy teniendo dificultad viendo a quién le puedo delegar tareas. Y yo creo que realmente hacer un recuento de las personas en tu vida es la forma de iniciar. Ver qué familiares o amigos están ahí en tu mismo lugar, vecinos o gente de la iglesia o de algún otro grupo religioso o miembros de la comunidad para ver quién podría venir. Y hacer algo pequeño para que pudieras tener cierto tiempo para ti, incluso si sigues estando en la casa mientras ellos van a hacer esto. Esto podría ser una gran diferencia. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo a esto de cómo tal vez sacar estas cuentas de las personas que están en tu vida. Sí, yo puedo. ¿Cómo nos dividimos? Bueno, lo primero que sugiero es buscar el círculo inmediato y ya después de ahí ver cómo vas quitando las capas de la cebolla. Entonces, el círculo inmediato es la familia y amigos cercanos y vecinos, la gente en la comunidad religiosa o alguien con quien tengas conexiones. Porque a lo mejor tu ser querido va a los servicios matutinos en un centro y conoces gente ahí o en otros servicios y pensar qué es lo que las personas están dispuestas a hacer. Porque muchas veces gastamos energía en estar pensando en lo que la gente no está haciendo o el equipo de cuidados, la familia, etc. Y después de cierto tiempo te empiezas a dar cuenta de que no tiene sentido. Estás perdiendo energía en esto. Entonces, en vez de pensar en algo que sí pudieran hacer y seguir de ahí, pues por ejemplo, yo tengo una hermana que estaba muy enferma y vivía muy lejos de mis papás. Y a ella le habría encantado ayudar, pero no podía. Entonces le pedí que le llamara a diario a mis papás y así lo hizo. Tenía hasta su alarma y ella se sentía muy mal si no les hablaba a mis papás antes de irse a la cama. Y esto significaba muchísimo para ellos y para mí era un break. Y con mi otra hermana cuando cuidábamos a mis papás también. Entonces hay que tratar de pensar en eso. Algunas personas saben de temas de finanzas, pero tal vez otros son buenos estilistas, cocinando, trabajo en la yarda. Entonces trata de ver qué es lo que la gente puede o quiere hacer. Lo que yo haría sería explorar con las personas cómo se ve su sistema de apoyo y con frecuencia hay cierta crisis de identidad donde uno dice yo no necesito ayuda de nadie más, yo soy la que ayuda, yo siempre le ayudo a los demás. Así que algunas veces es más un tema de crisis que la persona diga o acepte que necesita ayuda, ya sea el paciente directamente o el cuidador que diga que necesitamos algo más para seguir. Y también este sentimiento de creer que no puedes tomar tiempo para ti mismo porque esto es egoísta. A mí me gusta llamarle la autoconservación. Si tú eres tan importante para este sistema y colapsas, entonces todo mundo se viene abajo, no nada más tú. Entonces tienes que mantenerte y una de las cosas que me gusta hacer es explorar cuáles son las necesidades y hablar de cómo cuando tú estás enferma y no te puedes curar. Pues la gente se siente inútil, pero digamos cuando dices necesito un guisado los martes mientras llevo los niños a la clase. Entonces la gente realmente puede hacer algo más concreto y sentir que están contribuyendo a tu vida y no te pueden curar, pero pueden amarte y ayudar a cuidarte. Y como dijo Amy tan atinadamente, todos tenemos distintas habilidades, así que es importante algunas veces pedirle a alguien más que haga algo. O a veces solo toma un email y decir, mira, estas son algunas de las cosas que necesito. Y bueno, no quiero que aceptes nada que no creas que no puedes hacer, pero en un momento, por ejemplo, a lo mejor mis suegros dijeron que podían ayudar. Entonces a lo mejor me pueden pedir una pizza del otro lado del país y darle de comer a mis hijos. Y eso haría mi vida más sencilla. Entonces trata de pensar en las pequeñas cosas. A lo mejor ir una vez a la semana y sacar la basura. O cosas muy pequeñas para que la persona que está abrumada, pues de hecho para ella sí puede ser una bendición. Y también una oportunidad para que aparte de ti, otras personas se sientan de ayuda. Y que de hecho, pues tú les puedes dar esa oportunidad. Claro, quiero señalar algo que dijiste y que a lo mejor no les saltó a otras personas, pero la idea de pedir ayuda por email. Creo que vale la pena recalcar, porque muchas veces las personas tienen dificultad para poder decir, necesito ayuda. Solo decir esas palabras en voz alta puede ser intimidante. Entonces pensar que puede ser algo tan simple como un mensaje de texto o un email y decir, sabes que tengo mucho encima, me encantaría si me ayudaras con X, hazme saber si puedes o si tienes otras ideas de cómo podemos hacerlo. Pero según tu disponibilidad o algo que sea realiza, hazme lo saber. Entonces yo creo que esto también es una forma menos estresante de pedir ayuda. Y qué bueno que compartiste eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre mantener a tu ser querido en casa. Hay algunas preguntas con respecto a esto. Y parece que hay cierta pregunta común. Primero, está Meg de Florida y nos dice, ¿qué puedo hacer para poder arreglar todo para el cuidado de mi ser querido en casa, tanto como sea posible? Y tenemos otra pregunta relacionada a The Richard en Minnesota. ¿Cómo sabes cuando es tiempo de modificar la situación de tu casa para que sea más manejable para las limitaciones de Parkinson? Él nos dice que tiene una casa de tres pisos, que está bien por ahora, pero no sabe qué checar para hacerla más adaptada a las necesidades de Parkinson. Cara, ¿quieres discutir eso? Sí, claro. Una de las cosas que hacemos en nuestro departamento de neurología realmente es trabajar como un equipo con otros profesionales. Y no nada más un doctor o yo, la trabajadora social dando terapia, pero también terapia ocupacional física y lo que hacemos algunas veces es que los de terapia ocupacional van a tu casa o checan tu cuerpo y ven qué es lo que necesitas. Por ejemplo, si tienes problemas para caminar, entonces no tener cosas en el piso, problemas de equilibrio, asegurarnos de que no haya objetos puntiagudos alrededor o que tan bajas quedan las sillas. Entonces, nada más es una revisión del entorno y también tenemos a veces a los doctores que solicitan una evaluación en el hogar para que alguien vaya a tu casa y revise toda tu casa y te vea y diga, oh, te moviste así o cambiaste esto y pues más adelante, entonces decirte, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor necesitarías un baño en este piso o podrías mover la cama a la sala. O sea, hay muchas cosas y por supuesto está el tema del poder costearlo, pero bueno, tu trabajo es anticipar esto, saber cuándo pedir una opinión para poder crear algunas ideas de lo que es posible o si quieres moverte a un lugar más pequeño o el primer piso es suficiente para habitar ahí o qué se necesita cambiar si se tuviera que cambiar algo y pues considerarlo. Ahora, tu trabajo no es ver qué cambiar, sino traer a los profesionales para que te digan qué tienes que cambiar y lo hagan por ti y tranquilizarte porque hay personas que no pueden costear tantos cambios, pero hay lugares que te pueden ayudar para pagar por esos lugares o que te pueden dar el equipo que necesitas y hacer los cambios. Yo veo que muchas personas en el entorno de apoyo a veces los mandan con contratistas que dan tarifas muy buenas para hacer cosas. Por ejemplo, sé que a veces se necesitan rieles en el pasillo y puede hacerse de una forma muy buena. Y la otra cosa de cuando hablamos del costo, creo que es útil comenzar a hacer este trabajo antes de que lo necesite, sabiendo que va a suceder y no está de más comenzar a pensar esto antes de que sea un problema. Amy, ¿te gustaría compartir algo más sobre este tema? Sí, nada más añadir que en cuanto al pensar en el cuidador como tal y el hecho de que a lo mejor estés dando una gran cantidad de cuidados a tu ser querido con Parkinson, pensar cómo podrías tú dar ese cuidado. Entonces, a veces las modificaciones en la casa, hacerlas también para que sea más fácil que tú des los cuidados. Y a ver, por ejemplo, si vas a estar suba y baja escaleras todo el día o si cambias el baño abajo o mueves la habitación al primer piso. Entonces, también pensarlo de forma más amplia para igual considerar al cuidador. Y ya hemos hablado de que la seguridad va primero y los cuidados, pero si vas a tener a alguien en la casa que va a dar el cuidado y entonces quieres que tu ser querido esté ahí en la casa, pues tienes que pensar también en esta persona. Vas a tener a alguien que va a estar ahí toda la noche, entonces puede que vayas a necesitar otra habitación o este tipo de consideraciones. Y también la calidad de vida, porque la calidad de vida básicamente es todo. Pensamos mucho en la seguridad y en el cuidado de la salud, pero la calidad de vida es verdaderamente un factor real. Y por ejemplo, si a tu ser querido le encanta el jardín y ver las flores y quiere sentarse afuera y tú estás considerando mandarlos a una residencia, pues ver si hay esta oportunidad también de tener ahí un patio, un balcón o de las cosas que son importantes. Si tienes animales, para muchos de nosotros nuestros animales nos dan confort y es una compañía también conforme progresa la enfermedad. Entonces, pensar cuáles son los factores importantes con respecto a mantener a un animal para que tú puedas vivir con él y mantener todas estas cosas en mente creo que es muy importante. Y me gustaría agregar una cosa más que a veces surge. Si estás en pareja con alguien que es de tu misma edad y ya los dos tienen cierta edad o también como cuidadora tienes tus propios problemas de salud, llega un momento donde a lo mejor ya no vas a poder dar el nivel de cuidados que tu pareja necesita. Y es una decisión muy difícil. Pues de hecho yo no creo que haya alguien que te pueda dar el tiempo exacto en qué momento va a suceder. Pero tú vas a saberlo. Y entonces ahí podrías volverte una pareja otra vez, una esposa, un marido, un amante y tener a alguien más que se encargue de los cuidados. Y entonces puedes regresar a tu papel antiguo que a lo mejor desapareció por haberte envuelto tanto en el papel de cuidador. Pero para algunos de nuestros pacientes de edad avanzada, a veces tenemos que llevarlos a otros lugares y a veces la pareja puede venir y cenar o acompañarlos por un programa y ser más una pareja que un cuidador. Entonces todo el mundo se fija en que si no puedo tener mi perro, no puedo manejar, no puedo esto. Pero hay que pensar en las cosas que sí se pueden hacer y que importan más. A veces la seguridad es tan importante, pero no quiere decir que tienes que abandonar todos los valores que tienes. Sí, bueno, qué bueno que sacaste a relucir esto porque me recuerda cuando las personas comienzan a traer cuidadores externos a la casa y esto va muy relacionado con la pregunta de Cristian en California que nos dice ¿Cómo puedo convencer a mi mamá que tiene Parkinson que va a necesitar ciertas horas de cuidado en casa para poder vivir de forma independiente y mantener el nivel de vida al que está acostumbrada? Y ella menciona que su presión arterial es una preocupación y que también tiene problemas poniéndose sus medias de compresión. Dice que poco a poco está perdiendo movilidad y fuerza, entonces estas cosas van surgiendo poco a poco y a veces el cuidador puede ver que las necesidades están aumentando antes que el paciente. Cara, ¿qué recomiendas tú normalmente cuando escuchas de un cuidador que se está dando cuenta de que es momento de traer a alguien más y la persona de Parkinson no está del todo convencido? Bueno, normalmente yo hablo con las dos personas juntas, si es posible. Obvio, dependiendo del nivel de aversión en la dinámica. Pero normalmente es el cuidador que dice quiero que mi pareja o mi ser querido sea tan independiente como sea posible por el mayor tiempo posible. Y algunas veces se trata de energía. Si tienes energía limitada debido a la fatiga, ¿quieres pasar tres horas en la mañana poniéndote tus medias de compresión? ¿O quieres estar en el jardín? Y algunas veces también verlo como un regalo para el cuidador porque a lo mejor tú no crees que lo necesitas, pero ¿por qué no intentarlo solamente y hacerlo para que yo pueda estar tranquila? Porque al saber que tú estás utilizando la energía para las cosas que te importan y no cosas que son difíciles de hacer y que toman toda esta energía. Y con frecuencia lo pongo también como que tú eres una persona independiente y quieres mantenerte así lo más posible. Entonces tienes que tomar esta decisión de delegar estas cosas con antelación porque, por ejemplo, si te caes vas a perder todo. Entonces, si al inicio se determina cuál es el nivel de cuidado y quién va a ser el cuidador, vas a tener más influencia y autoridad sobre tu propio terreno a que si te esperas a que llegue una crisis. Sí, Amy, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que la razón por la que la gente es un poco renuente a esto es que piensa que es el inicio para irse cuesta abajo y no quieren que todo se venga para abajo. No, y yo siempre digo lo mismo que cara, que la meta es ser tan independiente como sea posible, tanto tiempo como sea posible y todos estamos aquí en el mismo equipo. Así que mi meta es que tú seas tan independiente como puedas por el mayor tiempo posible y yo no sugeriría esto si creyera que te vas a volver más dependiente. Y tener este enfoque de que todos estamos en lo mismo, tenemos la misma meta y hay que trabajar juntos. Algunas veces está bien recibir un poquito de ayuda y ser más independientes por más tiempo. Y realmente explicarles esto. La otra cosa es que a veces ayuda que hablen con alguien más que ya pasó por esto y que aceptó tener un poquito de ayuda y se sienten bien de que lo hicieron y que les explique, como dijo Cara, lo del jardín, por ejemplo. Creo que algunas veces recibir otras perspectivas ayuda y en este caso los grupos de ayuda pueden ser muy útiles también. Absolutamente. Bueno, vamos a cambiar un poquito de temas. Quiero hablar de otros tipos de servicios de apoyo que tal vez valdría la pena considerar. Tenemos esta pregunta de Laura en California que pregunta sobre el cuidado paliativo y nos dice, ¿cuándo considerar servicios de soporte como el cuidado paliativo? ¿Qué cuidados médicos perderemos como resultado del cuidado paliativo? Por ejemplo, nuestros doctores. Amy, ¿quieres contestar? Sí, claro. El cuidado paliativo con frecuencia se discute al mismo nivel que el cuidado de auspicio. Entonces, es muy importante y hay distintas filosofías y formas de que la gente habla de esto. El cuidado paliativo realmente es un enfoque de cuidado, así como el de auspicio. Y la diferencia clave, y verlo de una forma sencilla, es que el cuidado paliativo es un sistema organizado de cuidados que se enfoca en el confort y aún así se puede recibir tratamiento y trabajar para la cura de un problema. Y el cuidado de auspicio realmente es cuando los doctores piensan que te quedan seis meses o menos de vida y ya no vas a buscar tratamiento o cura. Entonces, vemos que el tratamiento o la cura es el factor de diferencia entre estos dos. Habiendo dicho esto, el cuidado paliativo puede ofrecer muchas cosas diferentes según los proveedores que ofrecen distintos servicios. Y algunas veces solo es una filosofía de ver cómo vas a cuidar a alguien, pero hay veces en que incluso organizaciones que dan auspicio también ofrecen cuidados paliativos. A lo mejor es un servicio por el cual hay que pagar o pueden hablar con el doctor sobre este cuidado y cómo se ofrece. Y podría ser que lo reciban en su casa y ver a sus doctores regulares o estar en el hospital y comenzar a hablar de esto. O en el hospital de cuidados terminales, que también se puede hacer si hay algún establecimiento para esto, pero hablen con el doctor y lleguen a un entendimiento de cuáles son las metas. De eso se trata todo esto, cuál es la prognosis y cuáles son las opciones de tratamiento que pueden tener. Por ejemplo, si les dan neumonía, todavía pueden recibir tratamiento para la neumonía y cuando estén en el hospicio también. Algunas veces se puede hacer dependiendo del diagnóstico que se tiene para el cuidado de hospicio. Así que realmente creo que este es un tema muy bueno porque hay mucha confusión alrededor de estas disposiciones de cuidado. La Organización Nacional de Hospicio y Cuidados Paliativos tiene información muy buena en su sitio electrónico. Y nuevamente, es muy importante que hablen con su doctor sobre esto y entiendan lo que se les puede brindar. Y si usted es querido, se encuentra con los cuidados para veteranos. También ellos tienen sistemas muy buenos. Tienen cuidado primario con base en el hogar, que es lo que usamos para mi papá. Y tienen un equipo muy bueno de enfermeras, doctores, terapia ocupacional, terapia física, todo tipo de terapias. Lo tienen muy bien organizado y en algunos casos significa más apoyo para la familia o el cuidador. Y esto es algo a considerar. Sí, cara, parece que quieres añadir algo. Sí, aquí estoy. Un par de cosas a considerar. Es con quién de su equipo de cuidados de Parkinson pueden tener esta plática de los diferentes tipos de cuidado porque no todo el mundo está informado sobre la diferencia del cuidado paliativo y de hospicio. Entonces, es bueno saber quiénes son tus aliados desde el inicio y decir, oye, ¿tú qué sabes de esto? O, ¿qué opinas del cuidado paliativo o del cuidado de hospicio cuando crees que sea necesario? Y más o menos vayan viendo qué enfermera o doctor o quién en el equipo podría ayudarles a brindar esto. Y una cosa con el hospicio y el cuidado paliativo es que no son cuidadores. Ellos no van a estar ahí todo el día cuidando a sus seres queridos. Y creo que a veces la gente cree esto. Y como dijo Amy, sí, este es un sistema de apoyo. Las enfermeras van a donde estás. Puedes tener un consejero espiritual. Pero no se van a quedar ahí con tu ser querido todo el tiempo. Entonces, no son cuidados completos ni para todas las necesidades del día. Y en mi experiencia, yo no sé si es lo mismo en todos lados, pero con Parkinson, si tienes hospicio, aún así puedes tomar tu CineMed, tus medicamentos y tratar el Parkinson. Porque no es algo curativo, pero sí está enfocado al confort. Y no tienes que retirar todos los cuidados de tu diagnóstico para poder recibir el hospicio. Y esto no siempre significa que solo te quedan seis meses. Puede comenzar así y a lo mejor algo cambia, te mejoras, y entonces dejas el servicio de hospicio, después regresas a algo más. Y puede ser en la casa o en un establecimiento, como dijeron, dependiendo de cuál es tu capacidad en el hogar, tu nivel de comodidad y tu sentir de a dónde quieres recibir los cuidados. Y esto se plantea individualmente. Sí, yo quería mencionar dos recursos que tenemos sobre el cuidado paliativo en la fundación de Parkinson. Primero tenemos una explicación por un experto, el doctor Janice Miyazaki, sobre el Parkinson avanzado y los cuidados paliativos en el siglo XXI para realmente entender cómo se ve el cuidado paliativo hoy en día. Lo podemos encontrar en nuestra sección de informes previamente grabados de expertos en parkinson.org-eve, que son las prácticas de expertos en inglés. Y otro es un episodio de nuestro podcast de problemas sustanciales, donde el doctor Ben C. Kluger de la Universidad de Rochester habla del cuidado paliativo como una forma de aligerar la carga de los síntomas de la enfermedad, incluyendo los síntomas físicos, emocionales o espirituales, y extendiendo el cuidado de la persona con una enfermedad hacia el cuidador. Para escucharlo, pueden ir a parkinson.org-podcast. Entonces, nada más quería que tuvieran conocimiento de estos si no están tan familiarizados con el cuidado paliativo y quieren aprender un poco más. Nuestra siguiente pregunta viene de Shelly en Virginia. Ella nos pregunta, ¿cómo puedo encontrar una trabajadora social especializada en parkinson en la comunidad de mi madre? Necesito ayuda a encontrar una silla eléctrica para movilidad. Tengo dificultades financieras para obtener una que sea portable. Cara, ¿quieres hablar del uso de trabajadores sociales en uno de los tantos contextos? Claro. Esta pregunta me parece un poco desafiante porque está a un nivel muy regional. Dependiendo de dónde es que vives en el país y lo que está disponible, son cosas, pues, que yo podría contestar por parte de mi condado, pero yo no sé cómo sea en Virginia. Creo que algunas de las cosas que mencionamos anteriormente cuando comenzamos esta conversación tal vez utilizar el localizador de servicios para personas mayores o las agencias para personas mayores si estás en un lugar más pequeño y no es una ciudad donde haya un centro de excelencia. Pero si estás cerca de un centro de excelencia donde tengas un especialista en trastornos del movimiento disponible, pues ahí es donde tú podrías buscar. Yo diría que fueras a la página de la Fundación de Parkinson y buscaras ahí los recursos disponibles y ver qué hay. Y la esperanza de estos tiempos con este virus es que ahora sabemos que podemos llegar a las personas a través de estas cámaras y lo vamos a seguir haciendo para personas que están en todo el mundo y en todo el país. Y vamos a descubrir que esto no nada más es una forma de brindar cuidados durante una emergencia, pero una forma extremadamente importante de conectar a las personas a los mejores recursos disponibles. Entonces yo diría, busca tu centro de excelencia más cercano en tu estado y ve qué es lo que ellos conocen y a lo que puedes tener acceso ahí. Y hay centros independientes de vivienda para personas que tienen discapacidades, servicios donde las personas reciclan, ciertos equipos médicos que pues a lo mejor la gente se mudó o ya no los necesita y algunas veces hay financiamiento para este tipo de necesidades de emergencia. Sí, y yo solo quería añadir que no suficientes personas saben acerca de la utilización del 211. Esta es una fuente integral de información de servicios sociales que han sido curados localmente y cubre a todos los Estados Unidos y un poco de Canadá. Entonces de su teléfono local pueden marcar 211. Sería similar como llamar al 911, pero aquí no sería una emergencia. Y hay personal y terapeutas que pueden dar terapia de crisis a corto plazo. Con frecuencia son las mismas personas que dan ayuda en la línea de emergencia para suicidios. Y también tienen una base de datos muy buena con recursos que pueden buscar por palabra clave o por código postal y ellos les pueden decir exactamente lo que está disponible, cuáles son los requisitos y con quién tienen que hablar o qué tienen que preguntarles. Yo pasé un par de años contestando llamadas del 211 antes de llegar a la fundación de Parkinson y realmente es un gran recurso que la mayoría de las personas no considera. Recuerdo que el 90% de las llamadas que recibíamos eran personas que pedían ayuda para servicios públicos o con la renta. Y esto es algo que ofrecemos, pero hay muchísimo más a lo que la gente tiene acceso. Así que cuando estén buscando recursos en su comunidad, este es un lugar al que pueden llamar. Porque si ellos no tienen una respuesta, ellos sí pueden saber a quién deberían llamarle y qué pueden hacer para que puedan obtenerla. Y nuevamente, si son veteranos, hay toda una gama de recursos disponibles a través de la administración para veteranos. Ellos ofrecen un servicio de cuidador, que es un centro de llamadas donde trabajan trabajadoras sociales con licencia y que pueden explicarle los servicios disponibles, así como el contacto para acceder a estos. Y también pueden proveer apoyo emocional. Entonces, pueden llamar al 1-855-260-3274 si usted usa su ser querido es un veterano para contactar con el servicio de cuidadores de la administración de veteranos. Y lo que se me olvidó mencionar fue que, por supuesto, la línea de ayuda de la Fundación de Parkinson. Entonces, si quieren hablar con un experto en Parkinson que los canaliza los distintos recursos disponibles en su comunidad, pueden llamar al 1-800-4PD-INFO o pueden mandar un email a helpline.parkinson.org. A veces por email es un poco menos intimidante que llamar y decir las cosas en voz alta. Y bueno, también pueden tener este rastro escrito. Si no te acuerdas lo que te dijeron, te pueden volver a mandar otro email. Y ellos pueden ayudarles a encontrar lo que están buscando y también ayudarles a ver si hay trabajadoras sociales cerca de ustedes que hayan completado la capacitación de aliados de equipo para Parkinson, que es un programa extenso que ofrezamos como capacitación para médicos en el país. Entonces, esto es la otra cosa que yo añadiría. Y déjenme ver porque ya revisamos muchas de las preguntas clave que quería preguntar. Pero parece que hay una más que se me vino y creo que tal vez tú puedas contestarla. Es una pregunta de Ellen en Pensilvania. Y dice, mi mamá vive en una comunidad de cuidados de retiro en el campo. Desafortunadamente, este establecimiento no tiene buen conocimiento sobre el Parkinson y ha tratado de que le den su medicamento a tiempo, no una hora antes o después del tiempo límite, pero ha sido muy difícil. Y no lo están comprendiendo del todo. No le dan terapia física, a menos de que yo obtenga una respuesta. Bueno, suena como que tú tienes mucho conocimiento o la persona que escribió esta pregunta sobre las necesidades de tu mamá y lo que es necesario para el Parkinson. Nuevamente, creo que todo se remite a la Fundación de Parkinson. Ahí hay muchos recursos muy buenos. Entonces, yo llamaría a la línea de ayuda o sugeriría a lo mejor pedir algunos de los libros que ellos ofrecen para educar a las personas o el kit de Aware and Care que explica qué tan importante es todo esto. Y creo que es importante en distintos niveles reconocer que vivimos en un país, en una cultura que le encanta ayudar, pero no que la ayuden. Y pues esto algunas veces puede ser visto como una debilidad. Y no proveemos a los proveedores de salud de suficiente dinero o recursos y con frecuencia están sobrecargados de trabajo. Entonces, es muy difícil llegar a un lugar y decirle, ¿saben qué? Ella necesita esto a tiempo, todo el tiempo, porque es muy difícil realmente encontrar este tipo de compromiso. Y si pueden costearlo, valdría la pena tener un cuidador que venga y maneje estos tiempos de medicamentos. Ahora, bueno, no quiero ser un agua fiestas, pero sí creo que hay muchas cosas que le pedimos a nuestros proveedores que están en este entorno, especialmente ahorita, estando en la pandemia, ya el llegar a tiempo a tu trabajo es bastante complicado. Y luego llegar a tiempo para todas las necesidades que tienen todos estos individuos en el lugar, pues más. Pero creo que la Fundación de Parkinson tiene muy buenos recursos. Y bueno, creo que Annie puede contestar mejor, pero hay otras personas a lo mejor que pudieran llegar y hacer la capacitación ahí en el lugar. ¿O los cuidadores tendrían que ir a una capacitación de ATTP? Bueno, la respuesta está combinada. La mejor forma de capacitar a un grupo es a través de la capacitación de aliados del equipo para Parkinson o ATTP. Y aparte de eso, tenemos también otros recursos muy buenos. Por ejemplo, tenemos una capacitación para enfermeras que es totalmente gratis, a menos que se quiera educación continua, que habla mucho sobre estos temas. Y también tenemos embajadores del programa Aware and Care, que son voluntarios capacitados en la importancia de dar el medicamento a tiempo, todo el tiempo, y que hablan con las comunidades, incluyendo profesionales, sobre qué tan importante es esto. Entonces, si hay un embajador cerca de ustedes, a lo mejor podría venir. Y si no, tal vez un miembro del staff de la Fundación de Parkinson podría hablar. Y bueno, ya nos estamos volviendo muy buenos con las videollamadas, así que a lo mejor podríamos hacer algo que no sea en persona, pero que sea en vivo y que involucre participación, así como lo de hoy. Así que esta es difícil, pero la realidad, Helen, es que tú estás haciendo un trabajo excelente. Estás abogando por su ser querido, estás educando en su nombre y sigue con eso. Bueno, la otra herramienta que agregaría sería algo que no mencionó, Cara, que es el programa de cuidado a largo plazo que está siendo administrado por la Administración para el Envejecimiento. Si tú sientes que ellos no están recibiendo el cuidado que necesitan, ellos son defensores para residentes de asilos, establecimientos de cuidado, casas para adultos, centros de asistencia para mayores, y ellos son responsables de que todo el mundo esté bajo el mismo entendido de lo que es el cuidado y defender que hagan los cambios que mejoren la calidad de vida de los residentes. Entonces, este es un recurso que está disponible, no hay un costo asociado, les puedes llamar y a lo mejor te pueden ayudar. Y bueno, no sé si, Amy, hay algo más que te gustaría añadir sobre los distintos recursos disponibles para esta situación. Bueno, lo que yo señalaría es que en mi experiencia he tenido a muchos familiares en situaciones de este tipo al paso de los años. He trabajado profesionalmente también yo en estos establecimientos y alguien a quien las personas escuchan es al doctor que está a cargo. Los establecimientos suelen tener un doctor que es la cabeza o el director médico del lugar y si el doctor de Parkinson, de su ser querido, habla con este doctor y le dice ¿Sabes qué? Esto es importante. Y entonces ese doctor habla con el personal y le dice Oigan, esto es una orden y tiene que suceder así. A veces es una forma de lograr que se hagan las cosas. Y bueno, no tiene que ser una interacción negativa. Simplemente es una forma de asegurarnos de que ellos sepan que esto es muy importante, que está recetado así y así se tiene que hacer. Y esta comunicación realmente es clave. Entonces, quizá esto podría ser un enfoque que funcione. Y la otra cosa también, sacar ventaja de los otros profesionales en el lugar. A lo mejor hay un terapeuta físico u ocupacional que tiene más información sobre Parkinson y que saben qué esperar y cómo tratarlo. O tal vez un terapeuta de música puede venir. Entonces, asegúrense de hablar con ellos sobre el diagnóstico de sus seres queridos y sus necesidades especiales. Y bueno, creo que Cara lo dijo muy bien. La gente está tratando de hacer lo mejor que puede. A veces no hay suficiente personal y se lo cumplen con lo mínimo. Y sí merecen respeto y saber comunicarnos con ellos. Pero bueno, exactamente lo que ella está haciendo. Ser una persona que siempre está presente con tu ser querido ahí en la instalación, o un establecimiento es muy importante porque este es el rol también de defensor y quizá es lo más importante que hacemos. Bueno, Amy, ya que lo mencionas, la idea de comenzar con el aprecio cuando te comunicas con las personas. Yo sé que tienes un trabajo difícil. He visto qué tan duro trabajas, todo lo que haces aquí. Qué difícil es este entorno. Y quizá comenzar reconociendo y apreciando y después decir, ¿sabes una de las dificultades con este diagnóstico? No sé si sepas mucho sobre el Parkinson, pero si te interesa, tengo más información. Pero comenzar con el aprecio. A veces se nos olvida. Creo que Amy lo dijo muy bien. Nuestros cerebros están programados para los juicios negativos. Y ver lo que no está saliendo bien. Y todo lo demás puede ir muy bien. Pero si hay algo que no, entonces solo vemos eso. Y realmente se trata de ver lo que está bien y poder ser justos y razonables con quienes ayudan a nuestros seres queridos. Sí, absolutamente. Bueno, ya casi es momento de cerrar este panel. Yo nada más quería, por último, checar si no hay otros recursos o palabras sabias que se nos hayan pasado y que quieran asegurarse de recalcar para todos los que nos ven. Amy, ¿se te ocurre algo? Sí, claro. Bueno, yo nada más mencionar que hay recursos disponibles de AARP para cuidadores familiares. Hay un sitio electrónico magnífico, AARP.org, diagonal caregiving. Y ahí pueden encontrar cosas como cómo encontrar un equilibrio de vida y trabajo, de cuidador, manejar las finanzas, cuidados en casa y todos los principios fundamentales del cuidado. Temas legales. Y también tenemos artículos y videos muy buenos. Tenemos herramientas y todo tipo de materiales muy buenos, así como una publicación gratuita que se llama Prepárate para cuidar. Y pueden encontrar esta publicación ahí, solicitar una copia o descargarla. Y tenemos el localizador de recursos en la comunidad para conectarlos con servicios locales. Y hay muchas cosas disponibles ahí, así que por favor acérquense. Y también tenemos un grupo de cuidadores en Facebook para que se unen. Yo soy moderadora y tenemos muchísimos miembros que cuidan a sus seres queridos con Parkinson. Así que es otro lugar muy bueno. Siempre aprendemos más entre nosotros. Y ya sea por un grupo de apoyo local o uno en línea o con webinars como este. Así que compartan lo que han aprendido y aprendan de otros también. Bien, quizá puedan pensar yo no sé nada, pero no es así. Tienen sabiduría y experiencia que podría ayudar a otros. Y a veces van a llegar olas que los tumben. Siempre le digo a los cuidadores que pues yo finalmente me di cuenta de esto en mi propia experiencia como cuidadora. Que especialmente en tiempos como ahora, donde a lo mejor tu ser querido está en un establecimiento que no puedes visitar o estás superditada. Estar en casa o nadie viene a ayudarte o alguien está enfermado y tiene que estar en el hospital. Hay muchos tipos de crisis que se presentan y llegan las olas y nos tumban. Pero esto no es una derrota. Te levantas, te vuelves resiliente y continúas. Y tú sabes lo que puedes hacer es estar ahí y dar lo mejor de ti. Buscar tus respuestas, edúcate, aboga. Y no todo va a salir perfecto, pero puedes lograrlo. Y puedes ser exitoso como cuidador con el hecho de solo estar ahí. Ser resistente y amar y cuidar a tus seres queridos. Cara, ¿tú quieres hacer énfasis en algo antes de cerrar? Bueno, yo creo que nuevamente como proveedora de cuidado de salud mental me gusta mucho hablar de cómo pensamos, en qué creemos, de dónde venimos. Y hay muchas dinámicas cultarelas que absorbemos y que de repente ya nos vuelven súper críticos con nosotros mismos o nos hacen pensar que tal vez hay algo malo. Tal vez venimos de linajes muy aguerridos, estrictos o ideas de que lo tienes que resolver todo tú solo sin necesitar a nadie. Pero la verdad es que todos dependemos de todos. Como me gusta decirle a la gente, te apuesto que no hiciste la ropa que traes puesta o cosechaste toda la comida que te comiste hoy. Entonces estaríamos desnudos y hambrientos si no dependiéramos de estas redes invisibles de apoyo que ya están ahí sosteniéndonos. Y pues es naturaleza humana necesitarnos unos a los otros. Somos animales sociales y creo que estamos aprendiendo esto durante la crisis del virus de ahorita. Y tenemos que ponernos creativos para resolver problemas. Algunas veces cuando estamos solos con nuestros pensamientos, solo le damos vueltas y necesitamos compartir nuestros pensamientos e ideas con otras personas. Me recuerda una vez que guié dos grupos de ayuda o de apoyo para personas, bueno, mujeres casadas con hombres que tenían Parkinson. Los otros son un poco más incluyentes, pero bueno, eran solo mujeres. Y una de ellas dijo, es que me estaba torturando a mí misma y tuve que recordarme, sé suave. Y todo el mundo dio un suspiro en ese instante al oírla. ¡Qué gran invitación! Estás haciendo un gran trabajo, muy difícil. Toda tu relación está cambiando con esta persona que tiene Parkinson por la naturaleza y cómo progresa la enfermedad. Entonces, ¿por qué torturarte? Rodéate de personas que entiendan por lo que estás pasando y hay muchas formas de resolver un problema y no tienes que hacerlo tú solita. Ser amable y tierna, tener compasión hacia ti es igual de importante que hacerlo hacia con aquellos con el diagnóstico. Sí, total. Yo con frecuencia le recuerdo a las personas la importancia de pedir ayuda antes de que te hundas. Esta enfermedad es un maratón. Vas a tener que cuidar a tu ser querido por mucho tiempo porque la gente vive bastante con esto, 20 o 30 años. Y cada vez se pone más difícil conforme pasa el tiempo y cada vez más peso cae sobre ti como cuidador. Así que, hacer las cuentas de dónde te encuentras hoy y de lo que puedes hacer para pedir ayuda hoy. Piensa en cómo sentar las bases para pedir ayuda, ya sea con tus seres queridos cercanos o servicios profesionales que puedan venir. Solo pensar en desarrollar el hábito de pedir ayuda. Incluso si no te sientes como que la necesitas urgentemente, pídele ahorita. Y bueno, quiero agradecerle a las dos, Amy y Cara, por todos sus conocimientos compartidos del tema. Creo que fue una discusión magnífica y quiero agradecer a los que nos mandaron preguntas para los cuatro paneles de hoy. Y bueno, desafortunadamente nos faltaron algunas otras más. Pero bueno, así hemos concluido nuestra cumbre para cuidadores 2020. Y espero que la hayan disfrutado, que hayan podido aprender algo y que se vayan con nuevas herramientas para su colección. Y antes de cerrar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores Acadia y Neurocreen Biosciences. No hubiéramos podido haber hecho esto sin ustedes. Quiero agradecer a todos los presentadores y a todos ustedes que nos acompañaron para hacer este día tan especial. Y bueno, una vez más, espero que puedan aplicar nuevas herramientas en su vida, con sus seres queridos que tienen Parkinson. Y espero poderlos ver pronto otra vez. Ojalá que ahora en persona. Muchas gracias.